... Hola, ¿qué tal? Un saludo desde Caracas. Crece la desinformación y la incertidumbre en Venezuela luego de que el gobierno de Nicolás Maduro denunciara que desde un helicóptero tripulado por un oficial de la policía se lanzaran 15 disparos contra la sede del Tribunal Supremo y cuatro granadas contra el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia. Ninguno de estos explosivos causó heridos ni daños materiales. El gobierno habla de que se trata de un acto terrorista y está tras la pista de este piloto que tenía 15 años de servicio en la Policía Científica de Venezuela y que también se desempeña como actor de película. Mientras tanto, la oposición ha dicho que prefiere mantenerse con cautela pues no tienen detalles de lo que pudo haber ocurrido con este helicóptero. Las autoridades están tras la pista de la aeronave y de su piloto pero por ahora no se tienen noticias. Lo que dice la población en Venezuela es que podría tratarse de un montaje o quizás de un alzamiento. Sí, es una trampa. ¿Una trampa para qué? Para desviar la atención de lo que está sucediendo en el país. Bueno, dicen que es un montaje, es lo que escuché yo. ¿Y usted qué? Sí, hay mucha duda. No sabe. Puede ser cierto o puede ser mentira. Mientras tanto, las inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia se mantienen custodiadas por unidades militares para evitar un posible nuevo ataque y la oposición tiene previsto para el día de hoy trancar todas las calles en señal de protesta y para exigir la salida del poder de Nicolás Maduro como ya lo ha hecho durante tres meses. En otras informaciones, pues, miembros del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral y del propio gobierno se van a reunir hoy para decidir qué hacer con el llamado a elección constituyente convocado para el 30 de julio pues temen que podría ser asediada esta elección por algunos ataques que califican como terroristas. En la información desde Caracas, sigan ustedes con más de Noticias Telemundo. Listo. La Havana. Sobre todo para quienes llevaban meses esperando que Trump diera un paso al frente con este tema. I am cancer.